Música 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 Bueno ya estamos aquí Ya va a empezar a la La bonita cabalgata Este es el manos a caballo Le echaron un Un taquito Y bueno pues aquí viene el principal El presidente ¿Algunas palabras, presidente, que nos quiere decir antes de iniciar la cabalgata? No, pues muchas gracias a toda la gente que vino a acompañarnos y les deseamos que se divierten y eso es un efecto que hicimos para toda la gente. ¿Va a haber coleyadero, verdad también? Sí, va a haber coleyadero, jaripeo y una que otra rifa que va a hacer ahí. Ah, muy bien. Para todo el público. ¿La radio de brujos también va a haber, verdad, por ahí? Sí, va a haber concurso. Vale, doctora, bueno, un saludo. Carreras de burros, no sé qué demás. ¿Y ahí quién va a estar tocando? ¿Quién va a estar animando ahí? ¿Los caguares? Los caguares, parece. Los caguares, verdad, me orgullo. Bueno, pues aquí estamos con toda esta gente aquí de caballo. Bueno, ya vamos a empezar aquí, esta bonita cabalgata. En fiestas patronales aquí de San Antonio de Palma. El santo, uno nomás. Sí, porque no me está bien. Nos vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Bueno, vamos. ¿Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos, vamos. Ya queda un paquito. ¿Han traído un paquito? ¿La gana, va, 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 va. ¡Vada, la mano! ¡Va, la mano! Prueba, prueba. Una revenda, muchachos. Sí, es también aquí de doctora Ruy. Está aquí presente aquí la gente que nos da bien y no riega. Música Vamos a ver un bonito recorrido por ahí, vamos a llegar ahí a Lienzo Listo, acá basta Estamos ya nomás, pura gente de caballo Mi compañero ya está quitando nada para la calor ¿De dónde nos acompaña? ¿De Sander el Grande? ¿De Sander el Puede? No, por aquí están presentes también ¿Por acá? ¿De Palomas? ¿De Palomas? ¿De Palomas? ¿De Palomas? ¿Ya listos para la cabalgata? ¿Listos? ¿Qué tanto recorrido vamos a hacer? Un poco cien, dos horas ¿Dos horas? Dos horas Ah, órale pues Muy bien, muy bueno Aquí estamos, aquí estamos aquí a punto de iniciar esta cabalgata Desde Mier y Noriega Aquí está el pastorral de San Antonio de Palomas El santo de los mocos 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 Estamos aquí a punto de iniciar esta cabalgata La gente de a caballo Por allá también El santo de los mocos Está muy bien esta cabalgata Un recorrido aproximadamente 12 kilómetros Dos horas Dos horas aproximadamente Más o menos Dos horas aproximadamente Claro que sí Para la receta que está llegando Sea bienvenida Esta apenas comienza Feria patronal de Mier y Noriega La mala raza del sonido Más o menos Mejores eventos Pura gente de a caballo Para los amigos de caballo Que está llegando ¡Soy bienvenidos! Esta apenas está comenzando Feria patronal 2023 Apenas comienza Apenas comienza Ya vamos a listarnos En un momento más Vamos a dar inicio a la gran cabalgata A la cabalgata De la feria patronal de la feria patronal de la feria patronal 2023 De la feria patronal de la feria patronal de la que nos va a dar inicio a la gran cabalgata Continuamos con más, con más de los temas, aquellos amigos que tenemos en puerta, compadre. Ya está toda la gente por aquí ya. Estamos a punto, a punto de comenzar, cabalgata 2023, feria patronal de Mier y Noriega. Segundo día, segundo día de fiesta. Segundo día de fiesta aquí en Mier y Noriega. Fiestas patrimoniales en San Antonio de Padua. Es que acaban con el pincón, pero no. No, 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 no. ¡Cantaman! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí fue el alcalde de Santana Martínez Peña El alcalde de Doctor Arroyo Juan Vargas, que nos está acompañando La recita que hay a caballos Saluditos para todos ustedes Esperemos que se la estén divirtiendo Se la pasen de lo mejor Y continuamos con más de los temas Seguimos a ver A ver, escuelas y caballos, presenten los mejores eventos Saludos Un día 28 de enero ¿Cómo me lleves a ver A ver, Lamberto Quintero Los de una camioneta De esta corriente río Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero le dijo No sigue una camioneta Con el tosono en lo dijo ¿Para qué son las metralletas? ¿Qué pasaron las metralletas? ¿Qué pasaron las metralletas? ¿Qué pasaron las metralletas? Y acerquita del cuadrado No quiero un dulce rejirse Ahí dejaron un cuento El enemigo del andelto Quisiera que fuera el cuento Pero señor, eso es cierto Fuera de serie, alegre y enamorado Y cantó con su novia, él estaba descuidado Cuando un zar va a ser fea La vida le ha rebajado Clínica Santa María, tú vas a ser mis testigos Dos días después de su muerte Vuelven a sonar más tiros Ahí despegaron los hombres Por esos mismos motivos Fuente que la tierra blanca Tú te lo viste pasar Recuerda que al acerto Nunca se podrá olvidar Y yo por mi parte aseguro ¿Qué hace falta en tu viaje? ¡Gracias! que quedan aquí en la barra y en la piedra Bravo Bravo ¿Qué chambos? Un rocán El presidente también aquí, el presidente Doctor Arroyo Bueno, claro que sí, vamos a continuar con un guapanguito para que vayan ahí los de a caballo Y saluditos, claro que sí, para el alcalde Santana Martínez ¡Gracias! 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 Y cuando estoy con mi gente que cante bonito para estar aquí Cantando ya me despierto me arranco feliz y me lloro un placer se me lloro y me lloro la del fisco nos está en la calle por favor ¡Gracias! 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 ¿Están haciendo un lado o qué? Ahí viene la... La tambora por ahí Sí Sí ¿Dónde quedó aquí? Sí 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 Música Sabes que mira porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque cumpliste mi primer amor Música Amo del aroma de mentores, de todos los tiempos, de tus amores Ella es cantadora y de esa vida, porque sonrisa me hace soñar Paso los días, pasos los meses, pasos los años, te beso, y mi vida mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Música Música ¿Puedes salir? ¿Pero usted se va a venir ahí? ¿Me presta la camioneta? Un poquito más rápido ¿Puedes salir? ¿Vas a ir bailando todas las cosas? ¿Qué diablos? Uno más ¿Puedes salir? 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 ¿Fuera? de la mañana una gente de caballo y la damas también participan en esta guberata y la mazame 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 esta pena es todo lo que me queda revendemos sobre tu amor lo que me respalda i quiero llegar es perdida quiero llorar por tu amor La fe en la tierra Muchos de los que vienen amenizando aquí Les pregunto como se llama Y quien sabe, no tenemos nombre Pero hoy vienen a tocar Pero que bonito se siente Cuando agarran la parramba Con amigos y la banda Si contaran las buenas rolas Pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho Bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta Que algún día se va a acabar Pues mientras esto suceda Tenemos que celebrar Comemos todos cerveza Que no llegue la tristeza También a mi intención pase Pa' seguir la borrachera No podemos morir No podemos morir No podemos morir Y gozo con el dolor No podemos morir La refugio con delirio Y me dio del martirio A no poder conseguirla La pena que me hace agarrar Con canciones de Instagram Y a la que hoy sonrida Y de miedo llega Que no se apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir Y va a ir Y va a ir La fiesta Y va a ir Y va a ir Música 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 Saludos a toda la gente de a caballo, que viene siendo de Blanca Balgata, a nuestros 100 patronales, que miren Oriaga, Nuevo León, al Nero Sur de Nuevo León, creo que sí. Con ustedes, Tacorazo, Santa Cecilia, de Erasmo Paz, de Matehuala, saludos, sí. Saludos al Presidente Municipal, el señor Santana, Presidente, invitado, Presidente, Municipal de Estadro, de San Garga, saludos, y toda su gente que le están por la nueva nueva. Saludos a todos los de a caballo, en Oriaga, de muchas fiestas. Saludos a todos los de a caballo, el Presidente Municipal, mucha gran balanza a los fiestas supermales de Mérida, Oriaga. Saludos a toda la gente, viene a Liga, saludos. Saludos a todos los de a caballo, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Y a poco no dijeron que no lo lograría Y a poco no tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Seguimos en el ruedo, luchando día con día Si todavía no estamos donde dije algún día Seguimos el camino, por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo que ando como quería Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Y ahí sigan insistiendo Y este es su compas esta marca Y ya no más Saludos a Rogelio 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 con toda la cabalgata y el cabalón tambien ya llegamos aqui con los cabalgantes va a haber una una comida por ahi y ya llegamos ahora si nada llegamos compadito ah bueno ya calorcito ya estamos aqui muy bien muy bien muy bien aquí estamos con el presidente aquí estamos con el presidente y bueno ya llegamos después de una bonita cabalgata muchas gracias mucha gente por aqui va a haber una comida en seguida de la comida seguimos aqui en el viento hay para toda la gente que se quiera venir que se eche una vuelta que venga a disfrutar la fiesta claro que si ahi ya ven la invitación del presidente para que guste venir acordealmente invitados ahi van a estar organizando los los cabuares aqui en el jaripeo y bueno aqui van a ver una curadera tambien en paso a la muerte carrera de burros por ahi tambien me dijeron ah unas rifas tambien vamos a estar pendientes de las rifas a ver quien es el afortunado por ahi ah esta el chaval tambien tambien viene cabalgando bueno la cabalgata muy buena si apenas para que caigan eso hola un saludo 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 aqui vamos ahi no veo mucho ayuda ahi no veo mucho ayuda llevo el saludo llevo con sed si cojamos no si te voy a hacer tuve bastantes tuve bueno el sol verdad ya llegamos sera lo primero ahi esta bien muy bien aquí están los amigos también vienen cabaleando al agua aquí estamos desde Mier y Noriega el lienzo charro ya llegamos vamos a ver una rica comida por aquí enseguida en la coleadera el jalifeo la carrera de burros aquí están Tamurazo Santa Cecilia presenta aquí la cabalgata los compañeros que están por allá ¿cómo se llaman? quién sabe, no tenemos nombre ustedes que vienen de todos lados aquí estamos desde Mier y Noriega los patronales de San Antonio de Palma aquí seguimos y no se cansan siempre que siempre que se va se va y aquí aquí ya 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 ¡Gracias! Música Bueno, más tamborazo Santa Cecilia Tocando aquí, yo los tocó aquí, y abajo aquí, en el kit aquí Están aquí presentes Vamos a clave para el señor de la cámara, saludos también Gracias Espuelas y caballos Presentes, gracias La gente que sigue el canal, Espuelas y caballos, creo que sí Órale, saludos Muy bien Y a las cocineras también A las cocineras, saludos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A todo el sur de Nuevo León, ¿no? Esto dice Hoy nomás Dedicada para el presidente Aquí, Demián y Noriega Pues bueno Señor presidente, claro que sí Vámonos Esto dice ¡Vámonos! ¡Vámonos! Uh... No te olvides No te olvides Señor Billy No te olvides No te olvides No se lo pido, no se lo pido, si él se te olvida, yo soy un alma sin dueño, a mi no me importa nada, a mi la vida es un sueño. Yo como cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Soy como las coyotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada No quiero darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme Nomás un pollo de tierra Hoy nomás, pedida aquí por el presidente aquí De miel y noriega, sí señor Se asomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme Nomás el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme Un pollo de tierra aquí, pedida aquí por el presidente aquí de miel y noriega El presidente de Santana Santana, claro que sí Saludos, saludos para los artistas allá de la cabaguna, compadre que andan aquí presentes Saludos, compadre, para ustedes También saludos, saludos para el nuevo amigo de las pelas y caballos, compadre Gracias, gracias, hoy nomás Saludos, saludos para él, para toda la gente que nos acompaña en esta tarde Saludos para los cabalgantes también que nos estuvieron acompañando por ahí Seguimos, seguimos avanzando los patronales aquí de miel y noriega Celebrando hoy a San Antonio de Parú, compadre por supuesto Avanzamos, avanzamos con más y más, somos, compadre Bien rico, por cierto Está mi compañero, mira nomás Claro que sí, no Ok, aquí estamos presentes Ok, sí, por ahí nos invitó a la cabalga también, ya ahorita nos dijo Bueno, claro que sí, por aquí andaremos Gracias, gracias Ok, sí, claro Bien, saludos, saludos Ya nomás a mis compañeros Ya está, ya está, ya está Hay más, regresamos con esta canción que dice A ver, los compañeros también enojados, vean, les tocó a Almero bueno allá arriba Está, ya está, ya está Está, bueno nomás Aquí estamos, mira nomás Ya nos echamos un buen taco Ya nos echamos un buen taco, ahora sí Muy bueno, muy rico Aquí andamos, mira nomás ¿De dónde, de dónde, de aquí son? De Zaragoza ¿Zaragoza? De Sancho, atrás de Zaragoza, Nuevo León Ándale pues Desde Zaragoza, Nuevo León Se dejamos venir hasta acá, mira nomás Vamos a ver así cual calor, mi compadre, mira Ah, así tiene cual calor Con los traguitos Ay nomás, hasta Zaragoza, Nuevo León ¿Están bien de allá? Ay, ¿están bien? Ahora le puedes, aquí andan presentes también, mira nomás Ahora nomás Ya echamos un buen taco, pues ahora sí Vamos a ver qué sigue por ahí ¿De dónde nos acompañan? De Doctor Arroyo, Nuevo León Mira nomás, aquí presentes también Rancho, las cerraduras Se ha elegido aquí Doctor Arroyo, mira nomás Claro que sí, aquí andamos ¿Ya echamos un taco ya? Bien bueno, ¿verdad? Aquí andamos, mira nomás Muy rica la comida, por cierto Bien, muy bueno Aquí andamos, ¿de dónde nos acompaña? Ándale pues Ok, ok, no, pues aquí están presentes también Ya, echamos un taco también Muy rico, ¿verdad? Picosito, está sabroso, está muy sabroso La mera verdad Vamos, pues aquí andamos Aquí vamos a seguir otro ratito más Y ahorita nos pasamos, ¿verdad? Nuevamente acá, al que quiera venir, ¿verdad? Está cordialmente invitados Ambiente 100% familiar Ahorita voy a estar por ahí animando también Los jaguarres de Nuevo León Andale, va a haber jaripeo Va a haber carrera de burros También, amigos, porque aquí va a haber una carrera de burros Hay que estar pendiente de eso Porque también hace que va a estar buena ¿Qué andamos? Quienes nomás Aquí estamos, aquí estamos Es para la calor, ¿verdad? No, no hay problema ¿De dónde nos acompaña? ¿De aquí mero? Andale, pues Mira nomás, aquí se dejó venir Toda la gente de a caballo, ¿verdad? Pero hago ahorita lo que sigue ¿Verdad? Después de un buen taco, ahora sí ya Ha montado otra vez nuevamente No, pues bueno Ahí está la prueba que está bien alimentado ¿Qué? ¿verdad? Ay, eso nomás Dicen que está bien alimentado Mira, mira No sé por qué lo dijeron Mira Para que vean que los quieren aquí, ¿verdad? Bien atendidos también No, pues aquí andamos Aquí andamos presentes, ¿eh? Mira nomás Por aquí la La policía también por aquí Hacemos un taquito Para después ya Estar pendientes ahí Lo que viene siendo el jaripeo Y todo eso ¿De dónde nos acompañan? De Mierda y Noriega Saludos De Mierda y Noriega Hoy nomás ¿También de aquí? ¿También, mi compadre? ¿También de aquí de Mierda y Noriega? Órale pues ¿De Monterrey? Ah, de Monterrey Ándele pues No, pues también se dejó venir hasta acá Ahí en estos días también vamos a andar por allá En Mierda y Monterrey También allá hay una quinceñera Saludos ¿Ya listos para el jaripeo o qué? Para el baile Ya, ¿verdad? ¿Quién va a estar en el baile? ¿Quién va a estar en el baile? Los de Sonora y Tornado, ¿verdad? Para el bailongo Y aquí va a estar los caguares ¿Verdad? Ándale pues Santa Cecilia Saluditos Aquí andamos También compañeros de aquí De Doctor Arroyo Aquí Doctor Arroyo presentes también Ya, ¿verdad? Después de un buen taco Ahora sí hay que disfrutar allá enfrente ¿Verdad? Ahora sí Para agarrar fuerzas Pues aquí andamos Desde Mierda y Noriega Aquí Ya, ¿estás bien? Ya sí, ya ¿Tú también compañero? ¿Ya? ¡Joder pues! De Zaragoza, Nuevo León Aquí están presentes Aquí en esta bollita cabalgata Aquí en las fiestas patronales San Antonio de Padua Miren nomás ¡Nambe pues! ¡Qué calor van a tener ahí! ¡No, no, no! ¡Miren nomás! ¡No! De Mierda y Noriega ¿Todos de aquí? ¡No, San Andrés! ¿De dónde? ¡De Aña! Ah, ok, no, también Hay cuatro caminos También aquí presentes Miren nomás Aguas calientes Aguas calientes Aguas calientes Aguas calientes Y ese era mi compadre ¡Ja, ja, ja! Basta las cocineras Mira nomás Chabalones cabalgantes Mira Aquí andamos Miren nomás ¡No, no, 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 no! ¡Ah, caray! ¡Se nos puso el tortillero! ¡De frontera chiquita! ¡Dónde pase yo la infancia! ¡Dónde hay mujeres bonitas! ¡Tierra que le voy a ser! ¡Ya están las cocineras! Mira nomás Mi compadre La primera va a echarme un taco Mi compadre Viva nomás ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Vamos a pasar por aquí al Lienzo Chorro Bueno, donde va a haber unas notas por ahí El Paso de la Muerte también por ahí Carrera de Burros Carrera de Burros y su buena Ya están por ahí los jaguares Vamos a ir para allá Para ir acomodándonos Ir alistando todo lo que está por ahí Y pues bueno, aquí seguimos Fiestos patronales desde Miren, Oriaga, Nuevo León Aquí fiestos de San Antonio de Padua Bueno, aquí estamos En Oriaga Seguimos, vamos a cargar también topilas Sierra, porque no soy un cinto Mira nomás, están llegando ya a los toros La rada de todos los que no más Seguimos, están arribando aquí a la madrugada de contraria Esto dice, suelta de la mamá Uy, vete de todos los Sí 30 años Dona dama, al robo de buen caballo, bajo verde a mi ranchera, aunque me siento del gallo, me pierdo ya no las caderas, agua con honra de fallo, llama dama, lo que quieras. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.